Cada día fue algo diferente que fue muy interesante en mi vida. Ellos te quieren y ellos te dan la oportunidad de ser maestro, de ser buena persona para la comunidad. Me ayudó ser la persona fuerte que soy ahora. Hizo mucha diferencia en mi vida porque ayudé a la comunidad. Gracias por ver el video.